Britney Spears, la eterna princesa del pop, están atravesando un duro momento por culpa de su ex esposo, el bailarín Kevin Federline, quien no está contento con los 20 mil dólares que recibe mensual como cláusula en el divorcio, sin embargo, esta cantidad ya no sería suficiente para él, ya que ahora quiere más. El insólito pedido llega en el momento en que el intérprete de Work Beach anunció su nuevo álbum musical y una gira de conciertos por Europa. Actividades que desembolsarían una buena cantidad de dinero que su ex esposo quiere aprovechar para aumentar la pensión que recibe. Kevin, padre de los hijos de la cantante, exigió un aumento de los 20 mil dólares. Para ello envió una carta a la intérprete de Jim Memore esta semana, informando su intención de retomar el tema de la manutención que recibe, un trato que se llevó a cabo para que Britney pueda conservar la custodia de sus hijos Hayden y Sean sin ningún problema. Pese a que la decisión generó gran impacto entre los seguidores de la cantante, esta es una de las prácticas más comunes entre las celebridades, quienes tienden a realizar contratos matrimoniales y divorcios multimillonarios. Un claro ejemplo fueron los 14 millones de dólares que Jennifer López tuvo que pagar a su ex con quien estuvo casada durante ocho meses. Pese a que en la actualidad no es muy común que los hombres reciban una pensión de alimentos, cada vez los casos van en aumento. ¡Gracias! ¡Gracias!